Ahaaa, ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita 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 Ay, toma, ah, cosita Dame tu cosita Ay, toma, ah, cosita Cosita, dame tu cosita Ay, toma, ah, cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, fan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ay, toma, cosita Cosita, dame tu cosita Ay, toma, cosita Dámela, dame tu cosita Ay, toma, cosita Cosita, dame tu cosita Ay, toma, cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que jueves ese fan, fan, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, fan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ay, toma, cosita Cosita, dame tu cosita Ay, toma, cosita Dame tu cosita Ay, toma, cosita Cosita, dame tu cosita Ay, toma Dame tu cosita Ay, toma, cosita Gracias por ver el video.